Así estamos compartiendo los audios amigos míos, recuerda suscríbete a nuestro canal y dale me gusta y comparte en todas tus redes sociales y gana dinero compartiendo este vídeo. Mira, te vamos a explicar una cosa, estamos grabando un audio para vender sandías y melones o melones y sandías, sandías, melones, melones, sandías, como usted lo quiera. Así que esto sonaría más o menos así. Llegaron las sandías, llegaron los melones y vamos agregándole el nombre de que nos ofrece, ¿cierto? Los melones de Juanito, por ponerle un nombre ficticio, un nombre de fantasía, por supuesto, para vender sus melones y sandías. Así que si necesita un audio, recuerde, llámenos, el audio es personalizado, no pierda tiempo arreglando ahí, bajando de internet y no le cuadra, nunca le queda bien. Nosotros grabamos un audio que le va a quedar súper bien, profesional, bien grabado, para que venda todas sus sandías, todos sus melones, para que venda todo lo que tiene, como usted lo quiera. El audio dura tres horas de publicidad con música de fondo, ¿ya? Se lo presentamos bien amigable, amistoso, alegre, con música de fondo, la que usted quiera, cumbia, ranchera, reggaetón, mexicano, la música que usted quiera. Y si quiere decir música, sin música, solamente el texto de la venta. Así que usted me envía un WhatsApp al número que aparece en pantalla, más 56 9 9 30 53 9 20. Y grabamos un audio para vender sandías y melones. ¿Qué le parece? Fue súper fácil, así que ya, llame ya, no lo piense más, hágalo ya y gane dinero. Y si quiere compartir este video y ganar dinero, también nos consulta al mismo WhatsApp. Un abrazo, lo hablo catalán desde Melipilla, desde Chile, para todo el mundo, para los vendedores de nuestro país, también de melones y sandías. Un abrazo, llámenos ya para su audio, pida su audio para vender todo, que venda todos los melones y las sandías. Gracias.